Bienvenidos a otro ciclo de El Futbolero, ¿lo entiendes? Sí, Martín Brecht, mi nombre. Roque, querido. Juancito, Capocha, bienvenidos. La semana nos obliga a hablar de esto, que es el fútbol y las redes, ¿no? Y las redes sociales. Nuestra consigna caprichosa que pusimos para que elijan a el mejor jugador influencer, ¿no? Así lo definimos. Me dijeron jugodistas y redes y yo traje el historial de goleadores del año. Me parece que le pifié. Chao, Juan, gracias, ¿eh? Un gusto. Gracias. Hoy es importante que el futbolista sepa manejar las redes sociales, ¿no? Y así como dicen que el hombre es esclavo de sus palabras, también podemos decir que el futbolista es esclavo de sus tweets viejos. El Tottenham fue a buscar a un jugador, lo contrata y le dice, perá, antes de firmar el contrato lo que tenés que hacer es borrar los tweets en los que vos decías que eras hincha del Arsenal, que te gustaba el Arsenal. Es una relación tóxica. Además de que él lo podría haber zafado diciendo, no, estoy hablando del Arsenal de Rondina, encima que Rondina tiene un look medio inglés, por ese lado, ¿no? Un buen manejo de redes sociales, sobre todo, era como tener al representante de Maxi López en el 2000, digo. Y vos podés ser un jugador medio pelo, pero con una buena red social, con mucha interacción y entonces los clubes te llevan porque sos un imán de marcas, de seguidores. Fíjate que, fíjate que mientras habla Juan, yo voy chequeando Twitter al minuto, ¿no? Que estamos en vivo. Ya están tuiteando varios, evidentemente, la noticia, bueno, sí, en el volei de Rumania, ¿eh? Parece que falleció un masajista. Ya van varios que se van subiendo la noticia, ¿eh? Bueno, teníamos el caso del Oso Prato, ¿no? Creo que es lo más significativo acá en Argentina, que el día que agarra Rivers todos se dan cuenta, mágicamente, que en su nombre de usuario tenía un 12. El 12 lo tenés que sacar porque si no, acá no jugás. ¿Qué sigue, no? Si se va a jugar un equipo a, no sé, a Greenpeace Football Club, ¿le van a pedir que saque también el Oso? ¿Va a quedar solamente como Prato, arroba Prato? Y Bala contó hace dos días que un jugador de la selección chilena, en medio de una Copa América, dice, ¿y vos cuántos seguidores tenés en Instagram? O sea, lo corrió con eso. ¿Pierde sentido entonces la frase de Vecchio de tengo 30 palos en el banco? O sea, sería, tengo 20.000 seguidores en Instagram. ¿A quién importan los palos que uno tiene en el banco? El Diego, si lo apuraba a Torezani, ¿qué le decía? En vez de seguridad y habana, le decía, arroba Diego Armando Maradona 10, a ver si me aguantaba 30 memes. No imagino a Chilaber diciéndole a Ruggeri, tú no has tuiteado nada, digo. Messi, no, no, hoy no mando un puro fax. Bartomeu, te mando un mensaje privado, revisá la bandeja. Perdón, chicos, actualizamos Twitter otra vez. No murió, ¿eh? Ah, no. Ah, no. No, no, ahí habló un vocero del club, del ascenso al vóley de Rumania, así que llevamos tranquilidad a la familia. Los jugadores y las redes sociales también tienen los casos trágicos, ¿no? En Argentina, un jugador del ascenso, conocido como Ariancito Tendencia, todos le decían, dale, mirá, te lo dice tu mismo apellido. Para llegar a primera, tenés que meterle a las redes, tenés que meterle a las redes. Claro, él entendió mal, se embarcó, se fue al sur, tiraron unas redes a pescar, lo tragó el mar, y así a Ariancito Tendencia no se sabe más nada, se lo chupó el mar. Y la familia de Ariancito Tendencia, si ustedes ven muchas banderas del ascenso, los jugadores salen, fuerza Ariancito, ya te vamos a encontrar, Ariancito. Cuando los jugadores salen diciendo, todos somos Tendencia, como que es un homenaje que le rinde. Se hacen eco también varios medios, estoy leyendo algunas agencias también, se está publicando lo de un médico en el handball de Grecia, ¿eh? ¿Palmó? Parece que sí, se fue de gira un médico, ahora en breve, cuando tenga más info, confiemos. Le dedicamos, le dedicamos a esta charla. Totalmente. ¿Con el Kun qué va a pasar? Yo tengo entendido que una cláusula que le van a poner en el contrato es que si él quiere hacer un Twitch con Messi, tiene que elegir entre Thiago y Mateo. ¿Sabés lo que sería además para Messi tener que ayornarlo a meterlo en Twitch? Cuando el flaco todavía hoy en 2021 está con el Burofax. Yo mirá que con mi abuela me costó, pero la metí en WhatsApp, pero digo, del Burofax a Twitch es un abismo, me parece. No quiero irme tanto, pero estamos con el minuto a minuto. Bueno, esta especie de programa de homenaje que iba, digamos, dedicado a este médico ahora en Grecia, del handball. Sí, claro. Le contamos a la gente, linda noticia, por suerte una buena noticia, no murió, ¿eh? Tranquilidad también para todo lo que es familia y entorno de él. Creo que tampoco es tan importante el hecho de chequear todo. Yo utilizo mucho un usuario en Twitter que agarra y te chequea las cosas que vos necesitaste, las chequea. Hace dos años se me venció el registro del auto, por ejemplo. Le escribí a este usuario, me dice, me manda, listo, avanti, hasta registro internacional me dio. Bueno, tengo la captura del Twitter, o sea, con el chequeo de este tipo, ¿no? Es un chequeo virtual, es lo que necesitamos. Por ahí lo que podemos tomar es como buscar una medición, decir, bueno, Twitter, por ahí como fuente para chequear, no es lo ideal, depende de los likes, ¿no? Si esa tweet, esa noticia, tiene para solo 100 likes, bueno, entonces demos todo por sentado que es verdadero y listo. Perdón, me meto en tendencias, me aparece Máster de Agusta, parecería, por lo que ya están tuiteando, que un tipo del restaurante, el Máster de Agusta, uno de los cocineros parece que habría muerto. ¿Por COVID o por un bochazo? Descartan lo de COVID, está bien, la pregunta Roque, nos vamos subiendo también a la noticia y tal vez dedicarle lo que queda de este ciclo, de este micro. Y a colación de esto, a mí me gustaría traer un libro, yo sabía que iba a salir el tema de la información no chequeada, entonces me parece que... Es el primer libro que te conocemos desde que estamos juntos. Y este libro justamente está atado a este tema porque se llama Andá a Chequearlo. Bueno, autor no tiene, dice que no está chequeado, pero es un libro que habla de un montón de noticias e informaciones que salieron y que estaban mal chequeadas o sin chequear, no sé, por ejemplo, el que depositó dólares recibirá dólares. Yendo por ahí un poco más al fútbol, diario de Gran Tirada Nacional tiró hace unos años, Gallardo lee la Biblia y profesa la palabra de Dios. Mi tío vecino Gallardo me dijo que nunca lo vio en la parroquia, yo nunca lo vi en el entrenamiento, llegar con la Biblia acá bajo el brazo, digo, entonces, ¿de dónde mierda salió eso? Bueno, acá dice que la fuente de la noticia era una conferencia de prensa que dijo que la gente crea que tiene con qué creer. Medio agarrado, ¿no? Tirado los pelos. Le pusieron una frase que estaba toda sacada de contexto, que alguien la vio por ahí reboneada, al tipo le metieron una religión, lo hicieron por poco discípulo del Papa. Y digo, esto es el peligro, ¿no? De las noticias en Twitter. Osvaldo deja el fútbol para volver a sus pagos y dedicarse a la ganadería. Cuando dejó el fútbol, le agarró la guitarra, no sé, se puso a tocar rock and roll, digamos. Acá la data que hay es que esta noticia salió por la foto que le da de Sábato el Pasto y que entonces pensaron que estaba practicando el engorde y no sé qué. Ah, mirá. No hay nada que ver. Y lo que volvía a sus pagos en realidad era que habían leído que Osvaldo estaba en Barrio Viejo. Pero Barrio Viejo no era. Su barrio de antes es el grupo de música. Nos debemos, obviamente, al público minuto a minuto. Vamos en vivo como siempre. Y bueno, otra linda noticia. Dentro de lo malo, no murió en esto que es lo del máster de Agusta. El cocinero estaba bien. Tuvo un poquito de fiebre, pero está impecable. Ya está. Tenía un asado, de hecho, hoy a la noche, un cumpleaños, y me dicen que va a ir. Me hace pensar un poco y digo, muchachos, el periodismo ya fue. Miren lo que pasó esta semana. ¿A vos te parece teniendo una carrera, Ibai? O sea, Ibai es un streamer conocido, pero ¿a vos te parece Gustavo López teniendo una carrera como jugador tan hermosa? O sea, habiendo jugado en Independiente, en Zaragoza, en Celta de Vigo. ¿Te parece terminar discutiendo con un streamer? No, no sé qué es la pocha. Es Gustavo López el periodista, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿Hay dos Gustavo López? Claro, no el futbolista, el de Independiente, el del Celta. Gustavito no, este es el otro, el que está ahora en ESPN. Cuando le preguntaba, ¿de qué equipo sos? ¿De qué equipo sos? Y él no quería decir, yo no digo de qué equipo soy. Y yo dije, bueno, claro, no querrá quedar mal con el Celta y con el Zaragoza. Pero yo digo, el periodismo, el periodismo ya fue, muchacho. Yo soy licenciado en preparado de mates de yerba barbacoa. Amilka me trae ahí justo, a ver, está bien, ¿no? Este, lo probó. Ah. A ver, sí, sí. Chequeemos todo, ¿no? Por las dudas. 73 grados, Amilka, la recalcada. 74 que tenés que tener el agua. Hay un estudio, ¿no? Que se hizo en Inglaterra, para los que quieren chequearlo, esto en la Universidad de Temperley, por lo que me dice ahí, que el periodismo está entre las tres actividades con menos futuro en el mundo. O sea, las otras dos actividades, repositor de góndolas virtuales, y la segunda actividad es adiestrador de murciélagos. Nadie quiere tener murciélagos. Sí, entonces replanteemos lo que viene para el mundo del periodismo, la comunicación. A mí me gustaría igual apoyar en lo que está diciendo que apoya, y yo creo que hoy en día, yo le creo más a Grego Roselo que a Diego Latorre. O sea, me gustaría decirle, me gustaría bancar esto, digamos, hoy Ángela Lénea me parece una gran periodista, la admiro personalmente un montón, pero si Nati Jota me dice que Almendra es más que Toni Kroos, yo elijo creer. Tal vez sea por ahí. Vamos a chequear un poco lo que dijimos en este rato, los cuatro. En todo caso, pedimos disculpas, ahí ya lo veía Roque ya con Twitter. Bueno, hasta acá llega el futbolero lo entiende. Ojalá les haya gustado. Abrazo y bueno, hasta un nuevo encuentro.